¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy toca lavar la caminata Les voy a dar unos consejos Y muy baratos Estos son los productos que yo uso No me patrocinan MeWires Pero he usado de todas las marcas He usado Chemical Guys He usado casi todos los productos caros De alta performance La verdad son los que más me gustan De hecho estos los compré en Estados Unidos No los venden Esta perra Le echas el ring Primero sale verde Y luego ya hace su trabajo y se hace café Bueno, sí, rosa Pero les voy a decir la verdad Es una mamada A comparación de esto Bueno, o sea Este es de urrea Tengo nitro Este es de urrea Pero pueden usar WD-40 A mí esto porque es de mi marca Entonces la tengo que usar Estos se aplican los rines No saben el trabajo que hace Y lo brilloso que dejan los rines Nada de estos productos puede hacer lo que hace esto No mancha el ring No degrada el hule No nada Queda intacto Y hoy les voy a hacer la demostración De como Pues los resultados finales A ver cuál es mejor El coche está bajo techo Como todo buen lavado de auto debe ser No en el sol Porque si lo hacen en el sol Con el jabón Si no lo secan rápido Se queda pegado Y mancha el coche Y son desmadres Entonces Pues si tienen techo O este Si tienen techo Pues qué bueno Y si no Pues yo les recomiendo Hacerlo en la tarde Ya que se esté poniendo el sol O en la mañana No el sol directo Para que no se manche el coche Les voy a hacer la demostración Voy a conectar la manguera Para Para hacer la demostración Pues con el agua Primero vamos a La demostración con el DUP De Mewires Y Para que vean como reacciona Ah también Este pinche producto Está bien Creo que me costó Como 20 No sé No como Como 10 dólares Estas naves Pues si está Cariñosas A ver Como trabaja Como se pone ya Moradito Era morada el color Un poquito más Un poquito más Yo creo que ya hizo Su función Ahora vamos a ver Que tan rápido Lo quita Y si hizo un trabajo limpio Y sin tener que tallar Luego Con el cepillo Con el cepillo Con el cepillo Und el cepillo Combinos Con el cepillo vamos a ver como hizo el trabajo pues no lo pueden notar ustedes pero si hizo un buen trabajo si limpio a profundidad lo dejo bien la verdad listo ya usé el WD-40 ahorita falta enjuagarlo bueno, en UREA es un WD-40 a ver, vamos a ver que tal mucho charco voy a usar el brillo a ver nomás lo que sale aquí no lo quita como no lo quita como el WD-40 pero lo deja bien brilloso aquí si tienen que cepillar pero quita el polvo muy fácil ahora otra cosa no sé cómo ustedes lavan los coches pero les recomiendo empezar primero de arriba para abajo porque para abajo está toda la sociedad entonces si ustedes agarran el trapo y primero empiezan abajo y luego lo vuelven a meter todo su agua ya se contaminó entonces y arriba es donde menos se contamina entonces empiezan de arriba para abajo y así tendrán una cubeta más limpia ahí les va otro tip de cortesía cuando limpien su coche limpien los parabrisas la parte del hule esto hace que quites toda la sociedad y cuando limpien el parabrisas va a estar limpia porque he visto que nadie, 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 nadie lo hace muy poca gente lo hace entonces es un tip y como les digo primero empiezan de arriba para abajo y luego se van al cofre y ya se van a las ventanas y los se van para abajo y luego ya al último tienen que limpiar el estribo que es lo que más se usa eso es al último aquí les va otro consejo amigos vean como está la superficie toda llena de gotas pues cuando tú limpias tu coche cuando tú secas tu coche son pues tienes que estar secando y exprimiendo tu toalla o lo que uses entonces ven la diferencia si hacen esto si la dejan caer libremente ven como queda al final mucho menos la diferencia y va a ser un trabajo mucho más rápido y se intenta andar secando y secando y secando último tip para terminar el video yo uso una toalla para secar para secar el coche literal es una toalla de humanos es lisa no raya lo he hecho durante toda mi vida y está gigante entonces una toalla te alcanza para todo el coche sin tener que andar exprimiendo lo wey y ya para concluir el lavado yo les recomiendo usar esto cualquier marca les recuerdo no me patrocina ya he usado a todas pero pues es la que más me ha gustado es la que más mejores resultados me ha dado no soy como no me patrocinan como un amigo que conozco que le patrocinaron que le patrocinaron Torto que hasta le vinilaron todo su coche hasta mal hecho toda la puerta está toda descolorida no está el mismo grapeado pero bueno de eso es gratis les salió gratis entonces no hay pedo pero si les recomiendo usar este producto Ultimate Wax les da un brillo cabrón en la camioneta y se los recomiendo y este es el resultado final más cercano bueno a lo mejor si se ve pasada de lanza limpia los rinos los rinos son una diferencia bien mal está cabrón pues sí y bien lisa cita bueno amigos pues si les gustó denle like si no están suscritos por favor suscríbanse ayuda mucho y tengo un proyecto nuevo le voy a hacer un difusor le voy a hacer un difusor a este más agresivo que dicen que es de niñas por eso le meten nitro y la verdad jala bien cabrón entonces para darle un vistazo más agresivo obviamente voy a grabar todos los detalles como lo deben de hacer este pues es un proyecto nuevo una idea nueva que me dio para mantener felices a mis suscriptores saludos esta es la caja que vamos a usar la voy a poner acostada la voy a poner ahí abajo voy a dibujar el pues donde donde está o sea voy a dibujar voy a poner el cartón aquí y voy a agarrar una pluma derechita la voy a dibujar toda completita y la voy a sacar y de ahí voy a hacer unas paletas todo esto va a ser plano quiero que esté abajo de los escapes de hecho hasta tengo planidad de ponerle cuatro escapes digo va a estar aquí abajo que quede como por aquí y aquí crearle dos bueno como cuatro paletitas para que se vean cabrón para que se vean una buena idea de cómo va a estar el rollo entonces manténganse suscritos a mi canal y esperen ese video gracias